Los sectores considerados como más moderados triunfaron en los comicios que se llevaron adelante a fines de abril en la Asociación de Empleados y Obreros Municipales ADEON. Si bien ninguna lista obtuvo por sí sola la mayoría de los 15 cargos de la dirección, aquellas encabezadas por referentes frenteamplistas acumularon ocho cargos, alcanzando así una supremacía sobre los sectores extra frenteamplistas. Esta nueva correlación de fuerzas representa, según algunos, un escenario favorable para el intendente electo Daniel Martínez. Si bien el secretario general del sindicato, Facundo Cladera, ha dicho tener una buena sensación de los intercambios que ya tuvo con Martínez, un repaso por la historia reciente de las relaciones entre ADEON y la Intendencia, arroja resultados poco auspiciosos. Hasta hace poco, las diferencias entre las partes llevaron a la Intendencia de Ana Olivera a recurrir a las Fuerzas Armadas para recoger la basura tras decretar la esencialidad del servicio de recolección, algo que fue interpretado por ADEON como una declaración de guerra. Facundo Cladera, secretario general de ADEON, bienvenido a Primera Vuelta. Muchas gracias. ¿Qué tarea desempeña en la Intendencia? ¿Cómo comenzó su carrera? Mi carrera empezó en el año 99. Yo entré en un llamado de electricistas para alumbrado. Trabajé en alumbrado como electricista hasta el año 2003. Ahí gané un concurso de capataz de cuadrilla. Ahí trabajé también como capataz de cuadrilla, electricista capataz de cuadrilla hasta abril del año pasado que gané un concurso de jefatura de alumbrado y ahora soy el jefe de alumbrado del municipio C. ¿Cuál es la actual plataforma de reivindicaciones de ADEON? Bueno, nosotros en este momento estamos apoyados en una plataforma que se votó hace dos años y elaborando la nueva plataforma que esperamos que esté terminada, esperamos no, va a estar terminada para fin de julio. En realidad hay un montón de puntos que todavía no se han resuelto, unos cuantos puntos que no se han resuelto a la plataforma anterior que obviamente van a pasar a esta, porque hay temas de carrera, remunicipalización de servicios, seguridad laboral, que son temas que esos van a seguir siempre pendientes hasta que en algún momento se resuelvan o por lo menos se llegue a un punto de medio, hasta que por ahora de todos los temas de carrera se resolvieron muy pocos. Bueno, presupuestaciones de compañeros, hoy en día tenemos compañeros con funciones de contrato, caso de TV Ciudad, caso de Teatro Solís, Filarmónica, bueno, parte de los cargos de conducción de los informáticos, hay un montón de cargos acá que son cargos de contrato que nosotros entendemos que no deberían de ser, que deberían de ser presupuestados, todos los cargos, trabajador permanente en la intendencia tiene que estar presupuestado. Y después tenemos otra parte que es la plataforma salarial, nosotros pretendíamos llegar al día de hoy, a la finalización de este gobierno con la media canasta básica familiar como sueldo mínimo municipal, no llegamos a eso y bueno, una de las discusiones que vamos a tener con nuestros compañeros va a ser, bueno, cuáles son las proyecciones y qué es lo que nosotros pretendemos para este quinquenio, eso va a estar a fin de julio. ¿Qué evaluación hace de las gestiones anteriores a su nombramiento al frente de la Secretaría General de ADEOM? Bueno, las anteriores, yo participé en el sindicato estando Ehrlich y bueno, todo el gobierno de Ana Oliveira. Lo que pasa es que la evaluación general tendría que ser, bueno, nosotros nos planteamos una plataforma reivindicativa y estudiamos dentro de los puntos de la plataforma qué logramos y qué no logramos. Ese balance es bastante magro, ¿no? Hemos logrado, si bien hemos logrado cosas importantes, hay un montón de cosas que quedaron en el camino. Bueno, se firmó un convenio en el año 2012, un convenio salarial, que en realidad, bueno, hubo una polémica con respecto a cómo se llevó ese convenio, pero bueno, finalmente se resolvió ese convenio, que es el que rige hasta el día de hoy, que en realidad en su base estaba que se iba a dar un adelanto de IPC. Nosotros íbamos a cobrar, nosotros íbamos a, hoy estábamos cobrando el IPC pasado, íbamos a pasar al frente y íbamos a estar cobrando el IPC futuro. La cifra que se tomó, que era, bueno, la mitad de la banda del estudio que hace Macroeconomía del Ministerio de Economía sobre la proyección del IPC, una proyección que estaba en un 6%, un 7%, perdón, y que estaba superando el 12 o el 13, y entonces, como nosotros somos cada 6 meses, nos daban la mitad de esa banda. Fue un 2,5, nosotros recibimos ese 2,5 en el 2012 y nunca tuvo variación ese 2,5. Nos dieron el 2,5 y después, bueno, nos daban el IPC pasado, les contaban ese 2,5 y así la fuimos llevando. Hoy en día estamos con el 100% de IPC pasado, básicamente, porque ese 2,5 en realidad es unida y venida. O sea que, bueno, nosotros no hemos recuperado salario desde el año 2001, cuando se violó el convenio. Después tuvimos el juicio que, de alguna manera, nos devolvió algo de la pérdida, pero estamos desde hace 15 años en recuperar salario. ¿Estamos ante un gremio radical? Bueno, un gremio radical. ¿Qué es un gremio radical? Nosotros, en realidad, consideramos que hemos sido un gremio coherente, que hemos sido un sindicato coherente, que ha mantenido sus ideas. Independientemente de que ha tenido golpes muy fuertes, vamos a no olvidarnos que ADIOM fue el primer sindicato que se enfrentó a un gobierno de izquierda. Nosotros, en el año 2001, cuando nos violan el convenio, y empezamos a luchar, porque en realidad era un convenio que la tinta todavía no se había secado y ya lo habían violado, o sea, empezamos a tomar medidas para defender ese convenio. Dependientemente de la coyuntura, ADIOM no estaba planteando, como decía la administración, queremos todo el IPC y nos tienen que dar todo, nos tienen que dar un aumento del 23%, porque nosotros nos merecemos ese aumento, sino que lo que queríamos era tratar de llegar a un acuerdo y de poder sostener ese convenio. La administración violó ese convenio con una resolución unilateral del entonces intendente de Mariana Arana, y bueno, y después fue todo una andanada de provocaciones permanentes de parte de la Intendencia, y bueno, ahí tuvimos compañeros procesados, hubo incidentes, es cierto que hubo incidentes, pero también el Estado era un Estado bastante complicado. ¿Qué autocríticas se hacen? Porque aquel conflicto marcó un antes y un después en la imagen pública, incluso de ADIOM, ¿no? En realidad, evidentemente, más allá de la autocrítica, que sí es cierto que nunca se hizo un análisis de cómo fue, de lo que fue la huelga, porque además fue una huelga muy complicada, que terminó en un juicio, porque en realidad habían algunos sectores que querían levantar esa huelga y aceptar la propuesta de la administración, que era una propuesta en realidad que daba ciertas pautas de que se podía llegar a recuperar en base a la recaudación, o sea, era algo muy en el aire, y después hubo una parte de la Asamblea que dijo, no, acá no vamos a un juicio, no hicimos esta huelga por nada. ¿Y fue acertado para usted esa decisión? Y sí, digo, la prueba está que gracias a esa decisión y gracias a ese juicio nosotros pudimos recuperar un 16,5 de un 20% que habíamos perdido, mucho más adelante, después compañeros que cobraron la retroactividad, que después Ehrlich tomó la definición de pagarle a todo el mundo, pero en realidad los que tendrían que haber cobrado son los que hicieron el juicio, y bueno, creo que Ehrlich de alguna manera para tratar de cerrar el capítulo le pagó a todo el mundo esa retroactividad, que no se vio reflejado en realidad en incremento porque el juicio era por los haberes perdidos, pero no por el incremento. ¿Cómo se compone la interna de ADEOM? Hoy, bueno, hoy la interna de ADEOM, en realidad, si vamos al tema de los radicales y los moderados, entre comillas, y digo entre comillas porque en realidad... ¿De alguna manera acepta esa definición? Sí, el imaginario colectivo y popular lo llevó de esa manera. Pero entonces hay algo de cierto ahí. Y sí, si radical significa mantener tus principios, si significa ser independiente de los gobiernos de turno y defender los sindicales, hacerle caso a las decisiones de asamblea, proponer asambleas en forma permanente, hacer movilizaciones y defender el salario, yo me considero radical hasta el día que me muera. ¿Y qué significa moderado? Y bueno, moderado, la definición de moderado es una persona que trata de, bueno, de alguna manera de conciliar, de tratar de resolver las cosas conciliando. Ese es el imaginario colectivo. Lo que pasa es que el tema es qué dejas en el camino cuando concilias en forma permanente. Pero un gremio tiene que negociar muy seguido. Una cosa es negociar y otra cosa es decir, bueno, para no tener problemas, dejo mi plataforma acá y bueno, que la intendencia me dé lo que vea y yo en base a la fuerza que tengo sigo adelante. Una de las grandes críticas que hemos recibido de parte de la población y de parte de nuestros compañeros es que como que no veíamos el contexto. El tema es que en realidad nosotros lo que hemos hecho es discutir con nuestros compañeros en la asamblea, ver todas las posibilidades que había y bueno, y después enfrentamos a un gobierno difícil. Ahora, ¿no puede decirse de alguna manera que Adión se moderó porque en las últimas elecciones los sectores frenteamplistas, por decirlo así, obtuvieron una mayoría frente a los extra frenteamplistas? Sí, después del decreto de esencialidad, sí. El decreto de esencialidad fue un mazazo. Fue un mazazo en la esperanza de la gente, creo también, la esperanza de los compañeros. O sea, como que hasta el decreto de esencialidad como que se pensaba o se creía que eso no iba a pasar. Que un gobierno de izquierda no iba a decretar la esencialidad, no iba a meter militares a levantar la basura, más allá de que el tema de la basura es un tema complicado para nosotros, porque en realidad cuando uno toma medidas, hay medidas que tienen un impacto y sí, está claro que el tema de la basura es un impacto negativo, un impacto negativo hacia nosotros, pero en realidad la única herramienta que tiene un sindicato para lograr sus reivindicaciones es la lucha y la lucha genera distorsiones en todos. ¿Y por qué ustedes interpretaron como una declaración de guerra ese decreto de esencialidad? La forma. Primero porque el decreto de esencialidad fue un invento de la dictadura. Fue un invento de Pacheco, bueno, antes de la dictadura. Pero fue un invento de la derecha. Entonces, en realidad nosotros entendemos que era una situación complicada, pero aparte fue el método en que se decretó esa esencialidad. Nosotros veníamos negociando el tema salarial. En realidad hubo, nosotros en julio arrancó en Oliveira, hasta octubre Oliveira no quiso discutir nada que tenga que ver con salario. Recién en octubre lo que hicieron fue, nos recibieron, agarraron la plataforma nuestra y dijeron, bueno, miren, esto que ustedes piden vale tanto, y esto vale tanto, y esto vale tanto, y nosotros no lo vamos a pagar, nosotros no estamos dispuestos a pagar ese dinero. Bueno, obviamente ahí empezó una negociación, que en realidad fue una negociación unilateral porque en realidad los únicos que negociábamos éramos nosotros. Ahora, vayamos a esa declaración de esencialidad. Se supone que la primera misión de la Intendencia de Montevideo es velar por los intereses de la ciudadanía y había algunos informes del Ministerio de Salud Pública que advertían sobre el riesgo sanitario que representaba para la población la acumulación de basura. Sí, en realidad el famoso monitoreo del Ministerio de Salud Pública no estaba muy claro. Sí, es cierto, la ciudad estaba llena de basura, eso es cierto. Pero había un informe del Ministerio de Salud Pública. Sí, hubo un informe que en realidad a nosotros nos fue entregado después de decretar la esencialidad. No, no antes. Entonces, como que había, fue el momento de la asamblea del Club Aguada. En esa asamblea habían dos mociones. Había una moción que era seguir con paros perlados, pero más distanciados. Y después había otra que era, bueno, nosotros hasta ahora nos veníamos manteniendo con paros de 24 horas, pasamos a dos paros de 48, no, fue un paro de 48 horas, en dos de 24, era lo que se resolvía en esa asamblea. Obviamente, nosotros estábamos tomando paros por sector. Lo que planteaba la Intendencia era que ese paro era, lo llamó un paro trombosis, creo, o algo así. Fue la definición de Anolivera. Era un paro que en realidad se extendía de una semana y llamaba a otra asamblea. Nosotros en ese momento, por lo menos lo que dice la ley de negociación colectiva, es que en ese momento lo que tendría que haber pasado es, tendríamos que haber ido al Ministerio, la Intendencia tendría que haber dicho nosotros, vamos a decretar la esencialidad, ustedes se tienen que autorregular, y ahí el sindicato tenía que presentar una autorregulación, de forma inmediata, en el caso de decretarse la esencialidad. Eso es lo que plantea la ley de negociación colectiva. Nosotros salimos de la, nosotros entramos a la asamblea a las 11 de la mañana y ya los cantones de buceo ya estaban ocupados con militares. El del buceo ya tenía militares adentro y estaba ocupado, estaba cerrado. Ahora, previamente, ¿ustedes no eran conscientes del riesgo que representaba? Usted decía recién, la ciudad estaba llena de basura. ¿Del riesgo que representaba esa acumulación en la vía pública para la salud de la gente? En realidad, sí. Digo, nosotros, vuelvo a repetirte, el tema de la basura es sensible. O sea, nosotros vivimos en Montevideo y nosotros la veíamos, esa basura. El problema es cuando vos te embarcaste en una lucha por salario, en una situación donde no hay negociación, las tareas que vos realizás se ven resentidas y hay tareas que son capaz que si, yo qué sé, por ejemplo, la huelga de tránsito se empezó a notar cuando se empezó a la gente a darse cuenta de que los inspectores de tránsito servían. Pero no tuvo un impacto tan grande como la basura. La basura tiene impacto, tiene un impacto negativo en la población. Nosotros entendemos y sabemos de ese impacto negativo. La casa de Mabel Lolo, no sé si tú recordás, le llenaron de basura toda la puerta de la casa. O sea, le llenaron de la puerta de la casa de basura. Vecinos de Montevideo. Vecinos de Montevideo. Vecinos de la vuelta. En realidad tiene que haber un estudio, sí, con respecto a un montón de situaciones que generan esas medidas. Pero bueno, en ese momento era la herramienta que teníamos. Y bueno, si hubiera existido alguna disposición de la Intendencia de tratar de resolver algo, pero en realidad nosotros entendemos que, y creo que muchos compañeros lo entienden así, en que el decreto de esencialidad fue un tema inducido y estaba planificado de antes. O sea, como que ya se sabía hacia dónde se iba y los que capaz que no dormimos un poco fuimos nosotros. Lo invito a hacer una primera pausa. ¿Coincide con la exsecretaria general de ADEOM, Mabel Lolo, en que la gente ya no es más solidaria con los sindicatos? Yo creo que, después voy a coincidir en parte. ¿Por qué? Porque lo que veo, y esto es un tema personal, pero creo que es una percepción general, es que como que pelearla está mal visto. Como que, fíjate que cuando se instaura el IRPF en este país, nadie pegó el grito en el cielo. Lo pegaban el grito en el cielo a medias voces, o en las redes sociales, o en las discusiones, o en los foros. Pero no se concentró una cantidad de gente en la puerta del Ministerio de Economía, por lo menos a hacer un cacerolazo. Y fue un mazazo el IRPF, fue un mazazo para un montón de gente. Y la justificación era, bueno, hay un montón de gente que no va a pagar nada. Pero le dieron en la nuca a un montón de trabajadores. Y, digo, uno como que ve que hay un estado de desmovilización general, o de descreimiento, que puede hacer llevarse y que no se sea solidario con el sindicato. O sea, hoy en día, cuando un sindicato toma medidas y genera alguna distorsión mínima, la gente no piensa en el porqué de esas medidas. O que, de alguna manera, hay un montón de medidas que toman los sindicatos que son en favor de toda la población, de toda la sociedad. ¿Y no será al revés que, desde una lectura quizás más marquetinera, los sindicatos ya no buscan ganarse la conciencia de la sociedad? Puede ser, digo, puede ser. En realidad, son diferentes visiones que no todas tienen que ser contrapuestas. Hay visiones que son complementarias. Yo creo también que hubo un cambio en esta sociedad y que quizás en un montón de sectores ese cambio no se acompasó con la realidad. Y hay quizás algunos pensamientos que siguen creyendo que los métodos son siempre los mismos. Y los métodos cambian, porque la sociedad cambió. ¿Pero ADEOM ha cambiado en los métodos? Y ADEOM, en un montón de cosas, se está evolucionando y se está transformando un poco. Porque, además, hay un cambio generacional. ¿Y dónde puede observarse ese cambio? Y yo qué sé, que yo lo diga puede quedar mal, porque, en realidad, para mí, nosotros continuamos con los mismos métodos. Pero usted se supone que está en la cabeza de los cambios. Bueno, uno de los primeros cambios creo que tiene que ir en el informar mejor, de alguna manera tratar de que se entiendan, de que las cosas se entiendan más. Tratar de hablar un lenguaje que, de alguna manera, esté un poco más actualizado. Que no quiere decir que cambie la base, porque la base no cambia. Pero sí tratar de que nosotros lo que queremos, de alguna manera, y creo que lo quieren todos los dirigentes sindicales, es que el que no esté involucrado en el sindicato entienda la pelea de otros sindicatos. ¿Y cambios en la metodología de la lucha, por ejemplo? Y, en definitiva, algunas cosas se pueden modificar, pero otras no, porque, en realidad, las herramientas que tienen los sindicatos no son demasiado grandes. Uno podría decir, bueno, una herramienta sería la comunicación, por ejemplo. Decir, bueno, hacer un trabajo en comunicación para que se entienda mejor lo que nosotros planteamos. Pero, en definitiva, todo va a terminar en una paralización, y la paralización va a terminar en una distorsión. Así que, por ejemplo, Adeom podría insistir en interrumpir reuniones de gabinete. Pero es que ahí hay un error. No se interrumpe reunión de gabinete, porque no es una reunión de gabinete. La reunión de gabinete es el intendente con sus directores de departamento que discursen cosas internas. Esas son las reuniones de gabinete. Los acuerdos que se dan los lunes a las 2 de la tarde... Son abiertos. Son abiertos. Pero ustedes los han interrumpido en algunas ocasiones. No, no los hemos interrumpido. Hemos iniciado, hemos entrado. Los acuerdos empiezan a las 2 de la tarde. Nosotros vamos a las 2. Interrumpirse y a las 4. Nosotros vamos a las 2 de la tarde, y antes de que comience el acuerdo, lo que hacemos es pedirle al intendente que nos escuche, hacemos el planteo y nos vamos. ¿Por qué? Porque el intendente no nos recibe. Si nosotros pedimos una reunión con el intendente y el intendente nos recibe, no necesitamos ir a los acuerdos. El acuerdo es donde lo encontramos. Se lo preguntaba porque el designado director de gestión humana, Eduardo Brenta, ha dicho que esa no es una medida adecuada. Bueno, si respetan la ley de negociación colectiva, si el intendente recibe a su sindicato, a su sindicato, no, perdón, si recibe al sindicato, si la bipartita discute los temas, nosotros no tenemos necesidad de ir al acuerdo. Ahora, si nosotros pasan 2 o 3 meses que no vemos al intendente, la bipartita no resuelve las cosas o no da respuesta. O, por ejemplo, nos dice, bueno, lo estamos estudiando, pasa un mes, pasan 2 meses, y bueno, tenemos que ir, concentrar, hacer una movilización a los trabajadores, entramos, hacemos el planteo y nos vamos. Porque además esa es la metodología tan interrumpidora. Lo que pasa es que, claro, genera impacto la cantidad de gente. Pero bueno, si hay 200 trabajadores o 300 trabajadores que se concentran para hacer un planteo, creo que lo hacen porque realmente está la necesidad de hacerlo. O sea, no es hacer un hecho político por hacer un hecho político. ¿Cómo vio la designación de Brenta? Porque fue el mismo que firmó el decreto de esencialidad en el 2010. Y será, va a ser el director de gestión humana. Veremos cómo... O sea, nosotros a priori no vamos a hacer juicio de valores. Evidentemente, el ministro del Trabajo firmó un decreto de esencialidad, es cierto, lo aplicó Ana Oliveira, es cierto. Ahora, el responsable es el presidente también. El presidente de la República es el responsable también de decretar la esencialidad. O sea, creo que nos recae en las personas. Si Eduardo Brenta es un buen director de gestión humana, que hace una buena gestión, y bueno, suponemos que va a ser un integrante de la bipartita, porque el director de gestión humana es un integrante natural de la bipartita, y tenemos una buena negociación con él, nosotros no vamos a arrancar desde el inicio con... Parados en las cuchillas. Estudiados, claro, estudiando acá el perfil de cada uno. O sea, todo el mundo nos preguntaba, ¿qué opinan? ¿Cómo va a ser el gabinete? ¿Saben algo? En realidad, a nosotros no nos importa quién está en el gabinete. Nos importa lo que va a ser. Evidentemente, hay algunos que son conocidos dentro del gabinete. Uno es Fernando Nopich, estuvo en la intendencia. O sea, nosotros hay algunos que los conocemos, otros que no los conocemos. Pero bueno, como lo dije en una nota, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y bueno, a nosotros nos pasa eso. De alguna manera también venimos de varios años y varios problemas. Y bueno, eso genera una cierta rispidez. Pero bueno... ¿Con Nopich se quemó con leche? Bueno, no, en realidad, en realidad hubo... Nopich fue director de limpieza, si no me equivoco, y bueno, corregime si me equivoco, porque fue hace muchos años, cuando se trajeron los contenedores. Es verdad. Cuando entró la OMB, la empresa española. En ese momento se hizo una reducción muy importante de personal. Se planteaba que el cambio de tecnología iba a reducir el personal. Y bueno, hoy el balance que hacemos es que en el circuito de limpieza hay mucha más gente trabajando que antes. Porque antes tenías... ¿Tienen una muy buena opinión de la designación de Nopich como secretario general? No, no tenemos opinión, no tenemos opinión ni buena ni mala. O sea, no nos formamos... Ya te digo, al inicio no nos formamos ninguna opinión mala. Evidentemente... Pregunto porque usted dijo que se quemaron con leche. Sí, pero yo me refiero a la gestión de gobierno de estos últimos 25 años. Y es el mismo partido de gobierno. Sí, algunos sí y otros no. ¿Por qué desde hace al menos una década tiene tan mala prensa a de OMB? ¿Será porque, como ustedes dicen, la intendencia los enfrenta a la ciudadanía, a la población? ¿O hay algunas conductas propias que también generan ese rechazo? Bueno, esto es como un matrimonio, ¿no? Es de dos. O sea, evidentemente que hay una responsabilidad de parte del gobierno que no viene de ahora. Y bueno, que ha tenido métodos. Y ha conocido cómo reaccionamos a ciertos métodos. Y bueno, después está. En varias ocasiones nosotros hemos entrado en provocaciones. Y bueno, hemos pagado el costo de eso. Pero en realidad, desde el punto de vista de la coherencia, nosotros consideramos que hemos sido coherentes. Que no hemos hecho acciones para ser rechazados. Que han habido acciones que han terminado en un rechazo. Bueno, eso es notorio. Pero nuestra intención no fue ni voltear un gobierno, ni incidir en la política general de este país. Nosotros lo que hemos hecho es, hemos mantenido métodos que se venían llevando desde hacía muchísimos años. Y lamentablemente nos llevaron muchas veces a circunstancias. Y nosotros nos fuimos para ahí. Ahora, ¿no considera que hubo excesos de parte del sindicato en ningún momento? Lo que pasa es que sí. En realidad, excesos, yo creo que más que excesos lo llamaría errores metodológicos. Ahora, por ejemplo, ¿usted recordará la famosa frase de un sindicalista de OMS que le gritó canceroso a un director de la Intendencia de Montevideo? Bueno. Estaba ya muy enfermo. Sí, en realidad, sí. Sí, eso lo recuerdo. Nunca se terminó comprobar, porque además lo que mostraban las cámaras era este compañero hablando con Ernesto de los Campos. Ernesto de los Campos se da vuelta y ahí hay una publicidad que dice que le dijo canceroso. El compañero dijo que no lo dijo. Ahora, en realidad, también habría que ver la otra situación. La Intendencia tiene 20 puertas. 25 puertas de ingreso. Ernesto de los Campos lo hicieron pasar por el medio de la manifestación estando enfermo. Eso también hay que verlo. Y estábamos hablando de una manifestación de una primera huelga con una violación de convenio, con la esperanza de un montón de gente, porque en esa manifestación había un montón de Frente Amplistas que se estaban sintiendo traicionados por su propio partido de gobierno. Y en realidad, de alguna manera, yo si hubiera sido el intendente de Montevideo, a mi amigo Ernesto de los Campos le digo no, no agarres por ahí. ¿Usted coincide de que los conflictos de Deom terminan fortaleciendo más a la Intendencia que al sindicato? No, no. Porque a veces da esa impresión de que la población termina reclamando mano dura por el sindicato. Claro, hay momentos en que yo creo que a la Intendencia le servía el conflicto. Y por eso, de alguna manera, había un ninguneo permanente al sindicato esperando que el sindicato reaccione. Usted dice que la Intendencia provocaba huelgas. Sin duda. No sé si huelgas, pero sí que provocaba dificultades. O que yo qué sé, dejaba dilatar temas que se iban a resolver o no, pero dejaba un periodo de dilación para generar bronca en los propios compañeros. Entendámonos que nosotros somos un sindicato, pero además somos un sindicato que tiene 6.700 afiliados. Entonces, no es una cuestión dirigencialista de que nosotros tomamos las determinaciones y nos juntamos en una mesa y decimos, ¿qué vamos a hacer esta noche, como decía Cerebro? ¿A conquistar el mundo? No, nosotros lo que hacíamos era, o lo que hacemos es tratar de llegar a un acuerdo en un montón de temas, tratar de generar de esos acuerdos negociados, porque además cuando uno negocia siempre va a perder algo, siempre está dispuesto a ceder algo y nosotros, si no, no negociaríamos. Diríamos, no queremos esto y no queremos esto, no queremos esto, no pintaríamos la cara. Pero en realidad nosotros cuando vamos a una mesa de negociación vamos a negociar. Pero si la persona que negocia contigo te dice, mirá, esto es lo que vos me trajiste, esto es lo mío, yo voy a discutir esto. Esto que me trajiste está bárbaro, lo voy a leer, lo van a analizar mis técnicos y le van a sacar la pena, pero vamos a discutir esto. Si al inicio de una negociación ese es el punto de partida, y bueno, es un punto de partida que evidentemente va a generar conflictos. Ahora, claro, hubo un momento en que cuando la popularidad de la intendente o de la intendente baja mucho, casualmente en esos momentos se busca algún conflictito con ADEOM. Entonces, sí, pienso que en algunos casos la intendencia sale fortalecida. Ahora, yo creo que nosotros tenemos datos que de alguna manera, si nosotros logramos comunicar realmente por qué es que peleamos, nosotros peleamos porque los servicios mejoren, porque los servicios funcionen, y en algunos casos porque los servicios vivan. Y eso redunda directamente en la población. Ahora, no es solamente un problema de imagen, da la impresión, hay razones más profundas que incidan en esta valoración de la ciudadanía, porque hay una serie de transformaciones de carácter cultural en el comportamiento de la sociedad, del vínculo de los ciudadanos con los servicios que presta la intendencia, en el sentido ya no de ser ciudadanos, sino de ser usuarios de un servicio, clientes del Estado, digamos, por decirlo así. Bajo esa concepción del reclamo de los ciudadanos como clientes, como usuarios, como consumidores, que además lleva a un cambio de humor en relación a los reclamos sindicales, ¿ustedes en su estrategia analizan o tienen en cuenta estas transformaciones de la sociedad? ¿Cómo se paran frente a esto? Y bueno, nosotros hemos incidido en transformaciones de servicios, por ejemplo, la entrega de libretas de conducir, que hoy en día se están entregando libretas prácticamente un día para el otro y agendando, eso fue una iniciativa de los trabajadores de libreta de conducir. Libreta de conducir trabajaba en un sótano que no tenía ventilación, y llegó un momento que los trabajadores dijimos, basta, así no se puede trabajar más, no podemos atender a la gente de esta manera, no hay donde sentarla, y se hizo un proceso de transformación que salió de parte de los trabajadores. Con respecto a limpieza también hubo proyectos que salieron de parte de los trabajadores, pero la gestión, y en eso me apoyo en lo que dijo Eduardo Brenta también en la misma entrevista, nosotros no somos un co-gobierno, nosotros somos un sindicato, el gobierno es quien es elegido para ser intendente, nosotros no co-gobernamos. O sea, no se van a ser responsables de la gestión. Pero es que no co-gestionamos, nosotros somos un sindicato, o sea, nosotros tenemos que defender intereses colectivos, y tenemos que defender también los servicios para que los servicios que se presten a la población sean mejores servicios. Hay un montón de servicios que se tercerizaron, la paramétrica que tiene la intendencia para el costo de las obras es altísima, se arma un canal como TV Ciudad, y se está haciendo un fideicomiso, se está planteando que tiene que funcionar con un fideicomiso, que los trabajadores tienen que estar en el imaginario de los políticos, y los trabajadores están colgados del pincel, van a trabajar mejor. Le invito a seguir hablando de este tema después de la pausa. ¿Qué se plantea ADEOM con sus trabajadores para mejorar algunos de los servicios que se brindan a la población? ¿Alguien está en su derecho de decir, bueno, además de reclamar legítimamente algunos derechos, ¿no es misión de ADEOM también mejorar la atención al público? Bueno, nosotros participamos, nosotros además de ser un gremio que se moviliza y que molesta, somos un gremio que participa en todas las comisiones de trabajo de diferentes temas. Hay una comisión de seguridad laboral en la que tenemos una participación y que los delegados tienen participación. Tenemos comisiones de discusión de la parte de gestión en los servicios. Hemos hecho varias propuestas que inclusive algunas se han integrado a la Facultad de Ingeniería, con respecto al tema de la usina 5 en el momento que se pretendió privatizar. Trabajamos en los tribunales de concurso, trabajamos en los tribunales de calificaciones, estamos en el centro de formación-estudio, que es toda la parte de capacitación, participamos en forma activa. El sindicato actúa y está pendiente. Inclusive los lugares de atención al público, nosotros muchas veces tenemos problemas o conflictos con la intendencia porque vemos lo que se da todos los días o que se da en forma diaria, los cuellos de botella que se generan en los lugares de atención al público y a veces planteamos soluciones y no nos hacen mucho caso. ¿Y además de esa, qué otra obligación tiene un funcionario de ADEOM como servidor público? Bueno, primero te corrijo, nosotros no somos funcionarios de la intendencia, no somos funcionarios de ADEOM. Bueno, es un afiliado de ADEOM, digamos, como servidor público. Y en realidad, nosotros en realidad el término servidor público, el servidor público si está visto como un trabajador que brinda servicios directamente a la población y eso lo lleva a ser un eslabón muy importante en el vínculo de la intendencia con la población, lo podemos ver desde el punto de vista de un servidor público. El problema es que la palabra servidor público en realidad se considera como que el trabajador que trabaja para el Estado, para la intendencia, tiene la obligación de hacer todo, en todo momento y hacer lo que le diga el ciudadano de cualquier forma. Y muchas veces renunciar a sus derechos laborales. Nosotros antes que nada somos trabajadores. Somos tan trabajadores como son los trabajadores de industria privada, los compañeros metalúrgicos. ¿Pero no tienen un plus de compromiso por el hecho de ser funcionarios públicos? Es que el compromiso está dado en la tarea que todo trabajador tiene que hacer. O sea, usted no hace diferencia. No. ¿Y de alguna manera no son privilegiados con trabajo estable? ¿No son privilegiados los empleados públicos frente a otros trabajadores que tienen menos certezas sobre su futuro laboral? Y se podría decir que la ventaja está dada en que si vos haces bien tu trabajo y no faltás, es muy difícil que te echen. Por ese lado, porque en realidad, desde el punto de vista normativo, hay situaciones normativas. De hecho, han suspendido compañeros por filmaciones que si pasan en el ámbito privado, probablemente puedan no pasarles nada. Uno está mucho más expuesto como funcionario público. En esa parte se podría ver lo del tema del servidor. Tú estás mucho más expuesto a que te filme cualquiera, a que cualquiera diga, o pases por la calle y estés picando piedra, diga, yo te estoy pagando el sueldo. Y eso genera también una diferencia. Pero desde el punto de vista del servidor público, creo que está el servidor público, el cajero del supermercado, o sea, cualquier persona que brinde un trabajo, que trabaje con el público, se podría considerar como un servidor público. Uno de los planteos que le hicieron al intendente electo Daniel Martínez es de remunicipalizar algunas de las áreas. Sí, eso fue un juego de palabras. ¿En qué sentido fue un juego de palabras? Bueno, remunicipalicemos la intendencia, la intendencia es municipal. Es un juego de palabras, ¿por qué? Porque hay servicios. Usted lo planteaba en referencia a servicios que están privatizados. Claro, no solamente a la limpieza de la zona centro, que es la parte más redituable de la limpieza. La limpieza es la mejor limpieza, la que cuesta menos, la que genera menos daño en los vehículos y la que está tercerizada. Pero no solamente en el servicio de limpieza. El servicio de obras es de la intendencia que se encargaba de la infraestructura de todos los sectores y a su vez trabajaba en la reparación de plazas. Es un servicio que está prácticamente por bajar la cortina. Porque no tiene gente, porque no tiene presupuesto. Y se están pagando empresas para que hagan esas obras. Se están tercerizando desde los municipios obras. Se están haciendo obras en las plazas. Que si bien tienen control de los municipales, se está viendo que no se están haciendo bien. ¿Y qué asegura que a manos de los funcionarios municipales el servicio vaya a mejorar? Y la historia. Pero si uno repasa la historia reciente, mucha gente puede decir, bueno, con todos los problemas que se ocasionaron entre la intendencia y el sindicato... No nos brinda garantías. Y lo que pasa es que las garantías están dadas por el cumplimiento de los acuerdos y por la gestión. O sea, muchas veces los trabajadores somos la cara visible de la gestión y somos los que pagamos los platos rotos. Si la gestión está bien hecha, los laureles se los lleva a la administración y si está mal hecha, la crítica se la llevan los trabajadores. Nosotros, en realidad, lo que ha sido la limpieza de Montevideo se nos ha querido de alguna manera responsabilizar por los paros. En estos últimos dos años no hemos tenido prácticamente paros y la ciudad sigue sucia. O sea, en realidad, lo que antes se trajo como un gran proyecto que fue los contenedores, nos ha demostrado la historia de estos últimos 10 años que hoy tenemos el que levanta la basura dentro del contenedor, el que levanta las bolsas que están alrededor, el que controla los carritos para que no anden en la calle. O sea, hay un circuito mucho más amplio que el de la recolección que había antes. ¿Por dónde pasa la solución a la basura según la experiencia de ustedes? Yo creo que pasa por varios ejes. Un eje es la educación también, la educación ambiental. O sea, que el ciudadano conozca y sepa cuál es el circuito de la basura porque en realidad lo tiene que conocer. Hay ciudadanos que no tienen idea de qué hora pasa el recolector. De alguna manera se dijo que el contenedor estaba ahí, que se podía sacar la basura a cualquier hora, pero en realidad la verdad de la milanesa es que si se saca la basura a las 9 de la mañana, esa basura va a estar ahí adentro hasta las 11 de la noche. A su vez, tiene que haber también una gestión que tenga la cantidad de trabajadores y la cantidad de vehículos suficientes para que si se rompe un camión no quede un circuito sin levantar, que hoy se está trabajando al hilo. Entonces tiene que haber inversión, tiene que haber gestión y bueno, evidentemente que los trabajadores de limpieza están comprometidos con su tarea. ¿Qué opinión tiene ADEOM de la reforma del transporte que proyecta Daniel Martínez para su gobierno? Lo que pasa es que en realidad con el tema del transporte está ya tan, 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 tan tercerizado que pudimos hablar del transporte colectivo. Sí, transporte colectivo. No tenemos, no tenemos opinión. ¿Habría que remunicipalizarlo también? Y yo creo que remunicipalizar el transporte colectivo ya sería demasiado complicado, o sea, no, no, ahí no sé, nosotros no lo reclamamos. La relación izquierda en el gobierno e izquierda en los sindicatos es contradictoria. Hay tironeos, pero esa relación te permite cosas que antes no tenías ni de canto, dijo Montevideo, por tal, el dirigente del ZUNCA, Oscar Andrade. ¿Qué reflexión le merece? Y mirá, si nosotros hacemos un balance de este gobierno que estuvo en la intendencia en estos últimos 25 años, en la izquierda, en realidad las recetas que se aplicaron, más allá de que se podría hacer todo un estudio de si mejoraron los salarios, si mejoraron los servicios, que eso es un tema que se tendrá que hacer mucho más general, este gobierno violó un convenio, decretó la esencialidad y puso militares a trabajar y a hacer la tarea nuestra. Esas son cosas fuertes. ¿Pero de cómo hubiese conseguido, por ejemplo, una reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas con un gobierno de derecha en Montevideo? Peleándola pienso que sí, pero no sé. Evidentemente, fue un momento también cuando se logra esa reducción, fue el primer gobierno de izquierda que además, obviamente, de alguna manera se escuchaba eso. Ahora son empleados, ahora van a ser, yo se lo escuchaba, no era todavía funcionario de la intendencia. Decía, el Frente Amplio le paga bien a sus empleados. Eso era una cosa que se escuchaba ahí. Y bueno, yo creo que en realidad hay un montón de situaciones que se lograron. Vos fíjate que en el 89 hubo una huelga por limpieza. Y se le hicieron huelgas muy grandes a los partidos tradicionales. Y se lograron cosas. De hecho, en el momento, en el 89, 90, el salario, después de la adecuación, que de alguna manera lo que hizo fue, ya había gente que trabajaba 6 horas, lo que se hizo fue, bueno, se emparejó a todo el mundo a 6 horas. Ya había gente que trabajaba con 6 horas. El salario comparado con la canasta básica, en ese momento, era mayor que lo que es el salario comparado con la canasta básica hoy. Facundo Cladera, Secretario General de ADEOM, muchas gracias por venir a Primera Vuelta. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por ver el video.